Bueno señores, se le acabó el relajo a Nvidia ya que en el día de ayer AMD anunció la nueva Radeon RX serie 6000 lanzaron tres gráficas con lo último en tecnología, cantó de la manera que AMD desarrolló esta nueva gráfica y de hecho yo tengo muchísimo tiempo usando Nvidia y llegó el momento de cambiarme a la nueva generación llegó el momento de dar el sarto a AMD Radeon y me voy a ir por una de estas tres gráficas así que quédate en este video porque voy a decirte del por qué decidí cambiarme es la serie RX 6000 y está construida bajo la arquitectura RDNA2 y es una gráfica que viene a 7 nanómetros y también incluye soporte para la nueva Microsoft DSX 12 Ultimator y estarán disponibles en noviembre y diciembre pero voy a entrar en materia de una vez para que este video no se haga muy aburrido y voy a presentarte este gráfico fíjense la potencia que tiene si queremos presentar gráficos en 4K aquí tenemos una serie de juegos y si le das un vistazo a Battlefield 5 fíjate que Battlefield 5 tiene 113 fotogramas por segundo y si lo pones en modo Ultra es decir lo pones en 4K y le aumentas a modo Ultra está por encima de la RTX 3080 está por encima en potencia y está por encima en ahorro de energía porque la RX 3080 consume 320 watts y la RX 6800 XT solamente consume 300 watts y me encantó de la forma que desarrollaron las nuevas AMD Radeon ya que el consumo es lo mismo para la RX 6800 XT la 6800 regular y la 6900 XT vienen con el mismo VRAM tenemos 16 GB de VRAM y aparte de esto tenemos un consumo de 300 Wab para las 3 gráficas díganme si esto no está brutal pero vamos a seguir viendo el gráfico porque esto fue una de las cosas que a mí me motivó a dar el salto de NVIDIA hacia AMD si te fijas Borderland 3 fíjate cuántos fotogramas por segundo te brinda cuánto FPS te brinda estamos hablando de 63 si lo jugamos en gráfico como dice acá en Carlos Dury te brindan 91 FPS señores y estamos hablando del gráfico en 4K Ultra en Carlos Dury tenemos 91 FPS en Divicción bueno aquí en Divicción vemos en Divicción 2 aquí podemos observar de que la 3080 se le fue un poco adelante pero no es tan significativo en Doom están casi al mismo nivel si te fijas en Doom tenemos 138 FPS en la 6800 XT y están casi 20 parejos entre la 3080 y la 6800 XT también estamos entre Forza Horizon 4 fíjate donde se lo lleva donde estamos hablando de 138 FPS en gráfico en modo Ultra esto es para el juego Forza Horizon 4 en Giro World 5 se la lleva la RX 6800 ya que tenemos 78 FPS y la 3080 fíjate en el gráfico donde está por debajo casi están al mismo nivel pero se va un poquito aquí y la RX 6800 XT se lleva con un poquito aquí a la RTX 3080 de NVIDIA en Resident Evil 3 tenemos que la 3080 se le fue adelante fíjate aquí pero se puede mover en gráfico en modo Ultra y te brindaría 117 FPS por segundo en Shadow of the Tomb Raider la sombra de Tomb Raider tenemos 88 FPS y están al mismo nivel recuerda que el gráfico gris pertenece a la 3080 y el gráfico rojo en color rojo pertenece a la Radeon RX 6800 XT en cuanto a este juego Jump Blub este juego fíjate en estos gráficos te brindan 142 FPS y ciertamente que otra vez la RTX 3080 se le va un poco adelante pero no quiere decir que la de AMD se queda atrás porque estamos hablando de 142 FPS cualquier juego que tú decidas jugar con esta característica está brutal o sea no vas a extrañar nada porque estamos pasando de una cantidad de FPS y estamos hablando de gráficos en 4K y casi en todos los juegos está en modo Ultra que si la comparas con la RTX 2080 T la RX 6800 normal la destroza porque recuerda que estamos delante de 3 versiones RX 6800 RX 6800 XT y RX 6900 XT sin embargo la más básica que es la RX 6800 destroza a la de NVIDIA la RTX 2080 T que salió el año pasado y costaba estaba en el mercado hasta 1200 dólares de hecho si tú sales a buscarla ahora mismo en las tiendas vas a encontrar que la RTX 2080 T cuesta más de 1000 dólares sin embargo te vas a sorprender con los precios que puso AMD en estas nuevas gráficas pero si seguimos viendo el gráfico rápidamente fíjate donde lo destroza en todos los juegos la destroza en Battlefield en Borderline en Call of Duty en Division en Doom en Forza Horizon 4 en Geek of War en Resident Evil 3 en el de Tomb Raider y en todos los juegos está por encima la RX 6800 normal está por encima que esta RTX 2080 T de NVIDIA así que la destrozó pero con mucho pero ahora déjame dar el salto a otro gráfico porque decidí hacer este video así fui de una vez a la yugular para que ustedes vean del por qué yo decidí cambiarme porque en cuanto más a la demás tecnología ya sabemos que viene con 16 GB de Big RAM sabemos también que viene con lo último en tecnología un procesador a 7 nanómetros y ya estoy ansioso por traerle aquí al canal para exprimirle a fondo y hablarle a ustedes de todas las características de esta nueva Radeon RX si observamos este gráfico la RX 6900 XT la están comparando con la RTX 3090 de NVIDIA recuerden que la 3090 cuesta 1499 dólares la FUNDER la FUNDER si decides comprar la FUNDER EDICTION tienes que pagar 1499 dólares sin embargo a nivel de videojuego y a nivel de potencia están casi al mismo nivel si comparamos en Battlefield 5 fíjate como la RX 6900 la destroza tenemos 122 FPS en modo ultra también en Borderlands 3 la destroza la RX 6900 en Call of Duty también está por encima en Division wow espérate bueno en Division la RTX 3090 está por debajo fíjate tenemos 81 FPS sin embargo la 3090 se fue delante en Division 2 en DOOM tenemos que también la 3090 se fue delante y tenemos acá que la RX tiene 150 FPS pero fíjense en Forza Horizon 4 wow que gran ventaja le lleva la RX 6900X en Forza Horizon 4 ya que tenemos una 169 FPS también en Hero Wars 5 se fue delante la RX 6900 sin embargo en Resident Evil 3 la 3090 está por delante y la del Tomb Raider las sombras de Tomb Raider están parejos están al mismo nivel si observamos bien el gráfico están al mismo nivel también en Jump Bluff está por encima la 3090 wow que brutal está esto fíjate aquí también donde te voy a presentar el otro gráfico porque quiero destacar esto quiero que ustedes vean la potencia entre uno y otro porque estamos delante de una gráfica super brutal en esta Radeon serie 6000 me encantó que viene también con Ray Tracing y que ellos decidieron incluir 16 GB de VRAM en las tres tarjetas casi por el mismo precio es decir no importa que te compres la más básica tú vas a tener VRAM suficiente para hacer lo que tú quieras y creo que eso sería un motivo más que suficiente para tu irte de la 3080 hacia la RX 6800 XT porque estamos hablando de una diferencia de 6 GB de VRAM es decir la memoria que lleva la gráfica dentro es más grande y estás pagando menos dinero miren este último gráfico porque me parece interesante de que ustedes puedan ver ya el último gráfico y lo vean por porcentaje fíjate el porciento que tenemos en Borderland 3 tenemos un 6% más rápido en la 6800 XT es decir en este gráfico estamos viendo los porcentajes de velocidad fíjate también en Doom donde es un 2% más rápida la RX 6800 XT en Forza Horizon 4 un 13% más rápido en Giro World 5 un 8% más rápido y estamos hablando de gráfico en 4K y los fotogramas por segundo de ventaja que lleva esta RX 6800 XT en Hitman 2 un 8% más rápido en Resident Evil 3 un 4% más rápido y en Jump Bloop un 4% más rápido por esta sencilla razón y porque tenemos 16 GB de VRAM con esto ya para mí es más que suficiente y calcula calcula a esto o sumale a esto que la RX 6800 XT cuesta 650 dólares versus la RTX 3080 que cuesta 700 dólares te estás ahorrando 50 dólares y encima de esto tienes más VRAM tiene más potencia y estamos delante de una gráfica que cuando salga al mercado yo estoy casi seguro que va a haber esto para todo el mundo yo espero que esto sea porque al día de hoy yo he intentado por todas las tiendas de aquí de Estados Unidos he querido comprarme una RTX 3080 y no ha habido forma de que yo encuentre una gráfica y las que están en el mercado las tienen hasta mil dólares 1500 dólares por una RTX 3080 está súper sobrevaluada y yo en lo personal estoy feliz de que AMD haya decidido lanzar estas gráficas en el día de ayer me encantó de la manera que lo hicieron y me encantó esta gran tecnología tenemos trazado de rayos también en las nuevas gráficas de AMD y cuando van a salir a la venta por ejemplo la RX 6800 y la RX 6800 XT estarían disponibles el 18 de noviembre y el precio sería 579 dólares para la RX 6800 y 649 dólares para la RX 6800 6900 XT la que a mí me gusta y la más fuerte que es la RX 6900 XT estará disponible el 8 de diciembre y costará un precio de 999 dólares así que estén pendientes los gráficos están ahí yo estoy loco ya por traer una unidad aquí al canal para exprimir la fondo hacerle prueba de rendimiento también me gustaría traer una 3080 para hacerle la comparativa entre una y otro pero yo estoy un poco disgustado estoy un poco molesto con NVIDIA porque no sé qué pasó este año que hay como un monopolio en cuanto a la stop de las gráficas el que espera lo mucho espera lo poco para mí esto que pasó con NVIDIA y el stop es para que los usuarios que nunca hemos probado una RX o no hayamos probado una Radeon de AMD creo que es el momento de tu dar el salto y probarla yo en lo personal la voy a probar es muy 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 probable que me compre la RX 6900 XT me encanta porque el precio me parece súper brutal y fíjense la potencia que tienen estas gráficas también hay que aplaudirle a AMD que ellos decidieron colocar el mismo VRAM en ambas gráficas así que no importa el precio que tú pagues tienen algunas diferencias en cuanto a potencia pero con 16 GB de VRAM tú sabes que a la hora de tú estar aumentándole los gráficos a tu videojuego no va a haber ningún problema y yo estoy feliz y qué bueno que existe la competencia qué bueno que AMD decidió irse de tú a tú con NVIDIA y yo en este canal si Dios me lo permite voy a tratar de traerte la RX 6800 XT y voy a traer y voy a tratar de traer la 6900 XT para exprimir la fondo y también es muy probable que le haga una comparativa a la RTX 3080 versus la 6800 o versus la 6900 XT si eres nuevo en el canal suscríbete para que sigas viendo video como este voy a dejarte más información en la descripción de este video por si tú quieres empaparte y quieres ver estos gráficos y quieres ver la gran potencia de las nuevas radios de AMD así que ve a la descripción de este video suscríbete y nos vemos en la próxima entrega bye bye aplauso para las nuevas RX serie 6000 6 ¡Suscríbete!